Usted dice a la autoridad que usted vio un impacto de valla en un balucín, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Usted hizo algún tipo de análisis que corroborara que ese impacto era de ese día, sí o no? ¿Cómo es decir que una desborda, desborda, de un perito que es una necrita? ¿Cuál es el tema? ¿Puedo responder esta pregunta? ¿Usted sí sabe, responde? No, análisis técnico, sino visual. Visual. ¿Cómo que sabe que ese impacto como fue visual era de esa barra, de ese día? ¿Cómo usted lo sabe? Eso no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. Usted dice que ese día se le va a buscar aquí, ¿sí o no? El día del hecho. El día del hecho. ¿Usted lo vio aquí? No, señor. ¿Se lo dijeron? Porque apareció aquí. Lo vi, pero en imagen. Lo vio en imagen. Señores, agarren su silla plástica y siéntense. Aquí detrás de mí nos encontramos nueva vez aquí en la sala de audiencia, aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde será realizado la audiencia que se espera que sea una de las últimas ya, señores. Del caso Josué Omar Fernández contra Doctorcito, Luis y Chiquito. Vamos aquí trayéndole todos los pormenores, todas las informaciones que se van a realizar aquí para que ustedes estén al tanto de todo y nadie se lo cuente, sino que ustedes lo vean por sus propios ojos. Así es que no se muevan, señores. Compartan este video y denle like, que lo que van a ver a continuación será el proceso de todo lo que suceda aquí. Así es que vamos allá. Bueno, señores, está iniciando ya lo que va a ser la audiencia del juicio de fondo del caso Josué Omar Fernández versus Doctorcito, Luis. Este que se ve a continuación, Chiquito, vamos a estar pendiente. Ahí vemos a la madre. Allá vemos a Chiquito esperando que de inicio esta audiencia. Vamos a mantenernos aquí pendiente, que lo que van a ver a continuación lo va a dejar a usted con la boca abierta, señores. Se regó el abogado del doctorcito y otras cosas más. Aquí vemos al mencionado Chiquito conversar con este agente de la Policía Nacional. Cosa que fue muy criticada, señores. Ahí vemos al doctorcito. Se ve como cansado, se ve como desesperado. No sé, como que terminen pronto este proceso. Ya aquí vemos que está dando inicio la audiencia. Así es que no se muevan de la pantalla porque ahora es que viene, señores, lo más importante de este proceso. Así es que les recomiendo que se quede aquí y que preste mucha atención porque lo que va a escuchar, señores, es de sumo interés para que sepa bien los detalles de este caso y nadie, nadie le diga a usted una cosa por la otra y usted sepa qué tipo de culpabilidad, responsabilidad tienen aquí los imputados. Así es que vamos a estar pendientes, señores. Aquí vemos, señores, Aldo Torcito, se ve sobándose, como decimos en buen dominicano, se ve sobándose los ojos cuando uno está como medio cansado. Señores, cabe destacar, cabe destacar que hoy está cumpliendo yo, su Omar Fernández, 20 años, si estuviera vivo. Es increíble. Un día 15, como hoy, cumple 20 años de vida, pero un día como 16, señores, estará cumpliendo un año de fallecido. Lo que es las cosas de la vida que da mucha vuelta, señores. Tristemente, estos jóvenes eligieron este camino, pero Joshua no eligió el triste final por el cual ya no está con nosotros en este mundo. La madre no ha dejado de llorar. Se lo digo yo, que estuve presente siempre. Estamos muy destruidos. Su hermano ni siquiera viene. Simplemente, como él no está aquí, no viene. Y su hermana también mayor, no sé que ella no viene a eso, que ella no va a soportar ver eso. Yo estoy aquí, no es porque yo, sino porque yo quiero que le haga justicia a mi hijo. Desde el momento cero, que me dicen las noticias, yo quiero saber quién le hizo eso a mi hijo y por qué le hicieron eso a mi hijo y qué pasó esa madrugada. Porque mi hijo no era gente de nada para pasarle una cosa así. Entonces yo me preguntaba eso y quería saber quién eso lo hicieron y qué padres lo que se lo hicieron. Doctor, a nivel político, ¿qué esperan ustedes en el día de hoy? Bueno, nosotros esperamos en el día de hoy que se concluyan los casos y que podamos culminar este caso. Se está haciendo muy doloroso, principalmente hoy. Hoy, precisamente, que Joshua cumplía en el día de hoy 20 años. Es totalmente doloroso, tanto para la familia y nosotros como abogados vamos a tratar, conjuntamente con el Ministerio Público, de que sea una sentencia drástica y ejemplar para mandarle un mensaje a la juventud dominicana. Que no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes se sigan perdiendo por unos buenos tenis, por una discoteca, por una bebida en las discotecas. ¿Cuántos testigos faltan por presentar? Faltan varios testigos, ya tanto de la Fiscalía, pero tenemos la esperanza de que hoy podamos avanzar. Todo depende de los casos que tenga el Tribunal. Pero esperamos que con Dios por delante podamos avanzar y si podemos concluir en el día de hoy, vinimos presto para que en el día de hoy podamos concluir. Gracias. Entonces, ¿cuál es la pena máxima en este caso? Sí, claro. Tanto el Ministerio Público como la parte querellante vamos a solicitarle a los jueces la pena máxima porque es que esto no puede seguir así pasando. Muchas gracias. ¿Cuál se espera que el Tribunal se haga la condena? Vamos a tratar de que si el juicio avanza lo suficiente, podamos concluir. Es muy difícil porque la carga del Tribunal es muy fuerte, pero vamos a hacer todo lo posible y estamos en la disposición que en el día de hoy podamos concluir con Dios por delante. Muchas gracias. ¿Recordamos su nombre? Sergio Maldonado. Sí, gracias. 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 Queremos continuar con el segundo teléfono de Joel Sánchez, liberado. Decidimos. Cecile. El mayor acá es Botafó. Puede estar. Entiendo el micrófono, por favor. y la defensa está secundada en la postura de la Fiscalía del existir Rafael Soto y la reserva que ha hecho la parte creyente por la comunidad de su obra la oposición de la defensa el existimiento que ha realizado la Fiscalía Buenos días, señor Buenas tardes Ah, buenas tardes Díganos su nombre Joel Sánchez Liberata Señor Joel, usted ha comparecido en el día de hoy a este tribunal en calidad de testigo como testigo es su deber decir la verdad si alguna de las partes acciende que usted miente o cambia los pechos puede ser perseguido y sancionado por un delito que le llama que acarrea penas privativas de libertad y morda ¿Usted comprende? Comprende ¿Puede jurar levantar su mano derecha? ¿Puede jurar disculpante que seguramente asumir es un perito? ¿Es un perito? Sí Ah, bueno Escuchada la corrección de la Fiscalía entonces como perito también usted tiene el deber de decir la verdad debe contestar conforme a la pericia que ha realizado levanta su mano ¿Puede jurar decir la verdad conforme a la pericia realizada y conforme a la pregunta que las partes le preguntan? Lo juro Baje la mano Si en el momento que esté prestando su declaración alguna de las escucha la palabra objeción debe permanecer en silencio hasta que el tribunal indique que puede hacer Escuche bien lo que se le pregunta y solo le contesta a eso Hable frente al micrófono en medio de voz alta lo tiene de que pueda escucharse en el público y que quede claramente grabado si lo que usted exprese ante el tribunal Si en algún momento no comprende la pregunta o no le escucha bien entonces puede pedirle a la Fiscal que le repite la pregunta Fiscal, tiene la palabra para su perito Gracias, honor Buen día ¿Qué puede decir al tribunal cuál es su nombre completo? Por favor Segundo Teniente de la Policía Joel Sánchez Liberal ¿Qué tiempo tiene usted en la Policía Nacional? Este año cumplo 19 años ¿Qué departamento usted labora? Pertenezco a la División de Análisis y Reconstrucción del Hecho de la Policía Científica ¿Qué tiempo tiene usted en este departamento? Desde que ingresé ¿19 años? Sí ¿Qué capacitación usted ha recibido para estar en este departamento? Estudio Arquitectura en la Universidad Dominicana de IEM y desde que ingresé trabajé de la mano con el fundador de la unidad de Arquitecto Celso Sánchez Mena Teniente Coronel Retirado de la Policía que fue quien fundó la unidad en el 1993 ¿Y qué cursos aparte de su profesión de arquitecto está realizando? Planimetría, diseño y los cursos técnicos de la Policía también ¿Qué hace un planimetría? La planimetría es la reconstrucción gráfica de un hecho, lugar o terreno determinado Es una reconstrucción gráfica Nosotros hacemos un levantamiento en el lugar y posteriormente ese levantamiento conjuntamente con los oficiales investigadores, los peritos que levantan la escena plasmamos esa escena o la documentamos gráficamente en un plan ¿Usted sabe por qué está aquí el día de hoy? Sí ¿Por qué? Cuéntele a tribunal Por un levantamiento que realicé el año pasado, me parece en la zona del Nacional Cidadente, en esa parte de atrás donde se encontraba la discoteca Kiss ¿Cómo sabemos que usted hizo este levantamiento? Lo que realicé, tiene mi firma y tiene el sello del departamento y además conozco mi trabajo Si se lo mostramos, ¿usted lo reconocería? Claro Tribunal, hemos sentado las partes El permiso ha mencionado la prueba pericial marcada como número 44 en el auge de apertura a juicio y su página 49 Pedimos permiso para mostrarle a quien, a quien, a quien, a quien, a quien Señor delito, ¿qué es esto? Ese es el, ya el levantamiento, o mejor dicho, la planimetría gráfica el plano de lo que levantamos en la escena donde falleció, donde fue mortalmente el auge de Dios a Omar Fernández Lo reconozco Permítame ver la firma Sí, claramente fue el trabajo que realicé ¿Dónde está? Lateral derecho, la parte de abajo Bien, si me puedo acercar Permiso para desplazarme Sí Como perito Yo quiero que le explique al tribunal Y comparte este gráfico Bien De acuerdo Aquí el testigo va a proceder a explicar A todos aquí en la audiencia Cómo fue el trabajo Él realizó Cuál fue el levantamiento Cuáles fueron los elementos Cuáles fueron las fotos que le enviaron Todos esos elementos importantes Para ver de dónde vino el tiro, el proyectil Él lo va a explicar ahora, señora Presten atención Vamos a ver el interés ¿Qué significa que es la grasa? ¿Qué queremos superar? ¿Cuál es? Inicialmente tenemos lo que es la parte Inicialmente tenemos lo que es la parte de lo que se encarga de hacer el trabajo La policía como tal donde pertenecemos El departamento de la distinción Investigativo Y la policía científica como tal Tenemos la planimetría del caso Donde resultó muerto el joven Yosomar Fernández de Sena Hecho ocurrido en la calle José Amado Soler Casi esquina Pablo Casas En fecha 16 del mes 4 Del 2023 En el ensancho En el aco distrito nacional ¿Quién es un líder? El oficial investigador Conjuntamente con el perito De la policía científica Que levanta la escena Tanto las informaciones Como las fechas Fechas Imágenes De lo que ellos En la parte investigativa Van colectando Nosotros vamos al lugar del hecho Hacemos un levantamiento Un descenso Donde observamos todo el perímetro Y vemos más o menos Una reconstrucción gráfica De lo que sucedió ese día ¿Cómo lo podemos hacer? Nos basamos Si no vamos directamente al lugar Posterior a él En lo que los oficiales investigadores Nos suministran De lo que han levantado en la escena Tanto el de la científica Como el oficial investigador ¿Qué hayan levantado? Bueno Tenían un vehículo Una persona herida Dentro del vehículo Me parece Esa parte ya Como le digo Es investigativo Eso es representativo Fuimos al lugar del hecho Ubicamos el vehículo Aproximadamente Donde estaba el lugar Es bueno que se vea Ese detalle De la parte Imagen 4 Que es una referencia Que está Detrás del vehículo Justamente ahí estaba El vehículo Estaba en la calle José Amado Soler Casi al lado De la entrada De la discoteca Aproximadamente A unos metros De la discoteca Y según La reconstrucción Que hicimos Ubicamos el casquillo Que está Opuesto Al lugar Donde se encontraba El herido Ok El casquillo Es el evidenciador Aquí la Mostramos Aquí fue conectado El casquillo ¿Se ve? Sí Aquí El perito Está indicando Donde fue Hallado el casquillo Que Se llevó De este mundo Ayosua Señores Y se puede Evidenciar Porque el casquillo Está a este lado ¿Qué sucede? Cuando vamos al lugar Observamos Que toda esta parte Está cerrada Con un alucín De color azul Que es este Que se ve aquí Se ve la trayectoria Le preguntamos A los oficiales Investigadores Que si el impacto Fue De entrada Y salida No dijo que No hizo el comentario En ese momento Hicimos un reconocimiento Visual De todo el lugar La discoteca Queda Aproximadamente Cinco metros Posterior A este lindero De la lucina La entrada Comenzamos A hacer Un reconocimiento Visual De todo el área Para ver Si podríamos Encontrar Algún otro tipo De evidencia Y fue Donde encontramos Este impacto Que está En la lucina En esta parte Aquí Justamente Debajo Del cerebro Por eso Quisimos Resaltar Porque fue Algo que El oficial Investigador En el momento No observó Pero si Por la trayectoria Me imagino Que seguridad De la policía Que estaba en esa zona Y desde aquí Se presume Que se debe Del disparo Por eso La trayectoria Del disparo Es esta Y aquí En el alucin Se debe Del disparo De un disparo Según la versión Del oficial Investigador Nos dice Que el vehículo Estaba estacionado Inicialmente Aquí De los que Realizaron El disparo Ellos salen En vía contraria Salen En la calle Pablo Casal Posteriormente La José Amado Soler En vía contraria Se estacionan Aquí Y ahí Me dice El oficial Investigador Que asaltan Unas personas Al parecer Hubo algún tipo De acción De este lado Hacia ellos Y es donde Realizan el disparo Que es Donde se encuentra El casillo Y posteriormente Llega A los hijos ¿Cuánto Casal Fieres En el caso Lo que fuimos Un solo Casillo La evidencia Número 2 Que está Decrita aquí En la acera Y lo que tiene ¿Qué es que El impacto De base La pregunta La fiscal Para que la hagan El micrófono Por favor ¿Cuánto Casillo Pueden tener? Un casino No, por favor No, no, no Entonces ¿Qué es lo que se puede verificar? Un impacto Claramente por la trayectoria y la flecha como se ve, el impacto viene del lado derecho hacia el izquierdo, es decir, de la calle José Manzobel, en la misma dirección que es una vía hacia el lado izquierdo, de la derecha a izquierda, que vendría siendo este cohesa. ¿Dónde estaba parqueado el vehículo de la vecina? En el lateral derecho de la biblioteca Kix, aproximadamente a unos dos metros. ¿Dónde están situados, en esta clase militeras, personas que realizan en España? Del lado opuesto a ellos, en la calle José Manzobel, casi esquina, en un colegio que está ahí, el Discovery and Learn Press School, que viene siendo la parte de estacionamiento de Mitter desde ahora. ¿A qué conclusión usted llegó? Como le digo, no puedo concluir, porque esto es representativo, ¿no? Esto es representativo. Esto es representativo. Sí, lo voy a usar. ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está la conclusión? ¿Dónde está la conclusión? Si repite, ¿de qué conclusión llegó? Si repite nuestra pregunta, porque la variamos, ¿cuál fue la conclusión? Con relación a su representación en la planimetría, ¿qué usted concluye? A esta va a poder responder. Bueno, por lo menos puedo concluir que el impacto que se ve en la vecina vino del lado opuesto o del lateral izquierdo del lado izquierdo del lado izquierdo del lado izquierdo. Es decir, desde el colegio hacia la entrada de la izquierda. ¿Vamos a solicitar que esté incorporada la prueba pericial marcada con el número 44 que fue autentificada por el... La número 44. Perdón. La número 44. La número 44. Así se hace constar incorporada la prueba requerida por la fiscal a través del testigo del ponente. La parte que me han satisfecho con las preguntas de la fiscalía. Proceda. Eh, ¿ya puede sentarse? ¿Puede sentarse? Señor oficial, ¿usted ha sido contactado? ¿Horario? ¿Por eso su investigación general? ¿No? ¿Por eso su investigación general? ¿No? ¿Por eso? ¿Se escucha el oído o de cuando ya le haya respondido? Uno más pregunta, ¿no, nada? Gracias. 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 Y esos 19 años te han dicho que ha sido la división de análisis y construcción de derechos, ¿cierto? Actualmente, anteriormente. Por lo tanto, soy un especialista en esa área. Es correcto, usted puede enseñarse. Y como profesión base, usted dice ser arquitecto. ¿Es correcto? No graduado, señor. No es graduado. No graduado. No graduado. Pero dentro de sus especialidades, en la unidad, está lo que es la magnetía y la reconstrucción de los lugares. ¿Cierto? Sí, señor. Eh... No nos quisieramos hacer una ilustración. ¿Usted pudiera decirnos viendo la magnetía? Usted dijo que en conjunto con los oficiales, el oficial de investigación y los peritos de la científica hicieron el levantamiento. ¿Cierto? Sí, señor. Eh... ¿Usted sabe lo que es una escala? ¿Cómo está bien? ¿Ya respondió? Ya respondió. ¿Qué es una escala? Esa es la medición en que se le presenta una medida determinada. De una medida determinada. Sí. Eh... Ese documento que usted presentó, ¿está en escala sí o no? No está en escala. ¿Está en escala sí o no? No, señor. ¿Sabe usted en ese plano, cuál es la distancia entre el vehículo donde estaba Joshua y de donde dispararon sí o no? Sí, señor. ¿Cuál es la distancia que existe según el aprendizaje? Catorce metros. Catorce metros. Los oficiales que actuaron en ese... en ese levantamiento. ¿En el cuadro registrado quiénes fueron? Según la cárcel. Oye, yo estoy hablando en el final. ¿Me formule el tema de lo que ha pasado? Nosotros queríamos hacer una consideración. Él ha dicho que fue con el encargado de investigación y con los de la científica del caso. Entonces, como él dijo que fue con la investigación científica, yo le he hecho una pregunta. que si en el documento que el depósito se establecen las personas con las que se levantan. O sea, yo quiero hacer una representación porque entiendo que hemos sentado la base. en la institución. La cuestión no van a presentar. No se les va a presentar. No se nos va a presentar. Los oficiales que están acompañando aparecen en la planimetría. En la planimetría no aparecen. Sí o no? No, señor. ¿Sabe usted el nombre del encargado de la comunicación de ese proceso? No. No lo sabe. ¿Sabe usted quién fue quien hizo el acta de inspección del lugar? Sí o no. No, señor. No lo sabe. ¿Verificó usted la documentación si las personas que dieron la información fueron las que participaron? Sí o no. Sí, señor. ¿Pues tiene usted un protocolo que está en ese nombre, por favor? No lo tengo físicamente. Pero para hacer ese levantamiento, yo solicito la nota informativa del Departamento de Homicidios, conjuntamente con la nota informativa de la Policía Científica. ¿En esa planimetría se encuentra la fecha que usted la realizó, sí o no? Sí, señor. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Perdón. No, no está. ¿Diga? Perdón, no está. ¿Dónde? No está la fecha en que se encuentra el levantamiento. ¿De la realización de eso pasó un mes sí o no? ¿Qué tiempo transcurrió? ¿Qué tiempo transcurrió? ¿Usted hizo ese de los hechos a esa reconstrucción? No recuerdo, pero fue posterior a él. Fue posterior, pero no recuerdo. No. ¿Es importante la distancia en una planimetría, sí o no? ¿Todo está importante la distancia en una planimetría? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Su memoria es buena, mamá? O es la humanidad, no recuerdo. ¿La pertinencia? La pertinencia enorme porque como él no anotó la fecha y una serie de situaciones, pero yo le estoy preguntando si su memoria es buena para saber la validad de los datos que está dando de memoria y no porque no lo creó algo inscrito en el plan. Estoy revalidando el película en su calidad de 19 años, fundador y el departamento. ¿Su memoria es buena, sí o no? Sí, señor. Es buena. ¿Cómo usted estableció la posición de los vehículos? Mediante la inscripción de los oficiales y la nota informativa y las fotos que me suministraron ellos. La nota informativa decía dónde estaba posicionado el vehículo de Yoso, sí o no. No recuerdo. No lo recuerdo, no. La nota informativa decía dónde estaba el vehículo del taxista antes de salir, sí o no. Hoy en el tribunal. ¿No? Cada vez no se está a las muertas y no se está a las muertas. ¿Quién está bien? Hoy en el tribunal. Me formule la defensa. ¿Alguna lo recuerdo? Eh... ¿No va a darse un salón? Sí, por eso. Pues usted... ¿Qué va? ¿Cómo usted sabe que ese vehículo estaba estacionando ahí? Por la versión que me da el oficial investigador. ¿La versión es juez verbal, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Vio usted un acto de investigación que le dijera que ese vehículo estaba ahí? ¿Vio alguno, sí o no? No, señor. ¿Vio usted algún acto de investigación que le dijera que ese vehículo estaba estacionado ahí, sí o no? La imagen fotográfica. La imagen fotográfica. ¿La imagen era de un vehículo? Sí o no. Sí, señor. ¿Recuerda usted el color de ese vehículo? Gris. Gris. ¿Recuerda la marca de ese vehículo? No, señor. Ok. ¿Vio usted alguna imagen o algún acto de investigación que le dijera exactamente dónde estaba aparcado el vehículo, sí o no? No, señor. ¿Había un testigo presencial de los hechos cuando sucedieron que le dijera usted que ese vehículo estaba ahí, sí o no? No conversé con testigos. ¿Usted dice a la autoridad que usted vio un impacto de valla en un malo silo, sí o no? Sí, señor. ¿Usted hizo algún tipo de análisis que corroborara que ese impacto era de ese día, sí o no? ¿O es de una desborda, desborda de un perito que es un mal de brisa? ¿Cuál es tu me dice? ¿Eso me da? ¿Puedo responder esta pregunta? ¿Pero si sabe, responde? No un análisis técnico, sino visual. Visual. ¿Cómo usted sabe que ese impacto como fue visual de esa barra, de ese vehículo? ¿Cómo usted lo sabe? Eso no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. ¿Usted dice que ese día se levantó un caquillo, sí o no? El día del hecho. El día del hecho. ¿Usted lo vio aquí? No, señor. ¿Se lo dijeron? Porque apareció un caquillo. Lo vi, pero en imagen. ¿Lo vio en imagen? Claro. La cual está en la plana 3. No tenemos más preguntas. ¿Defensa del ciudadano Luis Alberto? ¿No tiene preguntas? ¿La defensa del ciudadano Álvaro va a utilizar? Buenas tardes, testigo. Buenas tardes. ¿Usted estableció que el caquillo se ocupó aquí, donde se figura con el dos? Sí, señor. Por lo que podemos decir que estaba en la parte delantera del vehículo, ¿cierto? Lateral derecho, delantero. ¿Lateral derecho? Delantero. Delantero. Por lo que los hechos o donde se se llevó el caquillo es aquí delante, ¿cierto? Sí, señor. Díganos otra cosa, testigo. Usted también estableció que se recogió un solo caquillo. ¿Fuera la información que me dieron los oficiales de quedado del caso? No. También establece que en este anuncio se hizo un impacto de bala. Sí, señor. Y que usted presume que ese impacto de bala es de este día. Perfecto. No puedo decirle o confirmarle. No puedo confirmarle. No puedo confirmarle. Simplemente levanté mi impacto como tal, pero no le puedo decir. Perfecto. A preguntar a la fiscalía usted dijo que su trabajo era demostrativo. Ilustrativo. Ilustrativo. Pero pudiéramos decir que este trabajo carece de informaciones específicas. Oye, señor, gracias a usted. ¿Alguna reformula diferencia? Usted plasmó aquí la evidencia que le entregamos, ¿cierto? La que pudo confirmar. La que pudo confirmar. ¿Pudo confirmar usted que este casquillo pertenece al proyectil que se disparó y estalló contra el alucinio? Sí. ¿Sí o no? No es parte de mi trabajo. ¿Pero lo puede confirmar? No, no, es proyectiva. Ya respondió. Ya respondió. Del casquillo que sí se encontró, se disparó un proyectil que le quitó la vida a Yosso. Si usted lo sabe, ¿cierto? Ojeción cronal, bases, no tendadas. Ah, pues sí. ¿De verdad lo había hecho? Bien. Me fue muy bien a forma de hacer. Eh... En este vehículo había un oxiso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, ese oxiso lo mató una bala, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Y esa bala que mató ese oxiso, ¿se le hizo algún tipo de comparación a la alucinio? Ojeción tribunal, bases, no tendadas. No he podido hacer nada, mira. Yo voy a defender mi pregunta. ¿Eh? Todas las bases están centrales. Él habla de un impagón. El alucinio, se habla de una bala, que le cegó la vida a Yosso, y se habla de un solo casquillo. Aquí toda la base está sentada para que él, en su ilustración, nos diga si se le hizo algún tipo de análisis. ¿O se dice que es todo eso confirmado? Responda. Tribunal. Queremos hacer un recurso de exposición con relación a la elección que hay manada, y es con relación a la pretendición probatoria. Estamos hablando de un perito claro, que tiene un oficio claro, que es un planimetrista que ha explicado que es un ilustrado. La pregunta que me realiza en el instituto de la defensa sería para otro tipo de perito que responda la pretendición probatoria que nos va a dar a la parte que nos presentó a todos. Y es por ello que nosotros mantenemos la oposición a la pregunta por qué desborda la pretendición sobre que es un perito distinto a la pregunta que él quiere que nos presenta. ¿Perdón? Tribunal, miren, aquí hay tres cuestiones para las cuales le voy a responder a la señora Fiscal. Lo primero es que los testigos no son asignados, porque es a según para ella, porque cuando ella quiera transmitir información con el testigo, ella lo transforma no en perito, no, lo transforma en más allá del perito, es lo primero. Lo segundo es que él está hablando sobre información que ya él conectó. Y lo tercero es que esto no devolva la pretensión probatoria, porque en la parte infinita, como puede ser para malestar de esta barra, también puede ser como bienestar de esta barra. Dice la parte infinita, además de toda su actuación relacionada para esta investigación. O sea que si él sabe y él tuvo contacto con ese tipo de evidencia, si sabe si se le realizó algún tipo de evidencia, de pericia, a ese dice debe contestar, porque la pretensión probatoria lo dice y no lo desborda. Por lo que ese recurso de oposición que ha hecho el Ministerio Público debe ser descartado en todas sus partes. Y el tribunal confirmar la sentencia o la pregunta antes dada para que el testigo la responde. Y el tribunal confirmó que el perito no se ha acusado en el presente caso. Ha establecido el Ministerio Público en sus argumentos de que el perito, al inicio de su presentación, estableció cuál era su conocimiento técnico. Sin embargo, el tribunal ha verificado cada una de las preguntas que fueron realizadas por el Ministerio Público y entiende el tribunal que ha sido el Ministerio Público que ha desbordado las pretensiones del testigo conforme a su conocimiento técnico. De las preguntas realizadas por el órgano acusador y lo que ha contestado dicho perito, entiende el tribunal que el mismo está en condición de contestar la pregunta conforme a su conocimiento. En este sentido, el tribunal rechaza el recurso de oposición formulado por el Ministerio Público y permite que el perito conteste la pregunta realizada por la defensa técnica. Ordenando así la continuación de la audiencia. La pregunta que le hacíamos distinguido es que si se le hizo algún tipo de pericia al proyectil que le llevó la vida del oso para saber si es el mismo que chocó contra el cálculo. ¿Cómo le digo? Eso no pertenece a mi departamento. No pertenece a su área, pero usted, a preguntas de la pistola, intuyó que ese era el mismo proyecto que había chocado contra esto. ¿Sí o no? No, no afirme. Pero lo intuyó. ¿No lo ejecutó lo que no? ¿Ya? ¿Ya hemos dicho? Bien. Escuche el término utilizado y responda concretamente a esa pregunta con esa terminología que usó la que le asentó. De acuerdo. ¿Dije? ¿Usted lo intuyó, sí o no? No, sí. No. ¿Se observó un impacto? Ok, no podemos afirmar que ese impacto proviene de aquí. ¿Sí o no? No, señor. No, creo que. Gracias por venir. Puedes retirarte. Ya. No te voy a ir. Pero la diferencia es donde audiencia es donde usted no. Miren, con cuidado. Eso es lo que le estaría con cuidado. Eso es lo que le estaría con cuidado.